Este pesca bien. Nada más. Hay que tener cuidado de que no engancharse en la ropa, ¿no? Este es artesanal. Lo hace así nomás. Se lo larga. ¿Puedes ir a Argentina? ¿Qué es esto? No, no, no. Este es un asado de hueca. Oh. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Esto es un asado? ¿Esto es un asado? ¿Dónde está el asado? ¿Dónde está el asado? ¿Qué es eso? Buena carne. Un saludo. Ahora al horno. ¿Has asado el palo conmigo? Chilli. ¿Quién va a sentar acá? ¿Jack? ¿Josh? ¿Potatoes? ¿Water? Un pisco. ¿Papas? ¿Patatas? No sé cómo dice usted. Gracias. Te espero ver lo de nuevo, algún día si Dios quiere. Cualquiera de los pasos que algún día vaya a Punta Arena o que vaya. ¿Y aquí? ¿Radio? ¿Cómo? ¿La mañana? ¿Cuál es? Lo que estáis en el año. ¿No? ¿El dueño es muy cierto? ¿Eres al principio? ¿Es la mañana. ¿Qué? ¿El dueño es el día? ¿Qué? ¿Se tiene el día? Argentina es ahí. He's got 7,000 head of sheep out there running around. He's got a stream out front to boot. Oh, f***ing me! Well, this is the sheep shearer station and it works off this conveyor belt system right here. And the machine's on the other side here. That's the diesel generator that runs it. And they bring it through the door and they shear them right up. And it works off this conveyor belt here. Sheep spit. These are the little lambs that didn't make it. They're in our cummies. And they're going to sell these and use them for leather. Puppy on wool bag. Holy sheep shit. Look at that chicken. Come here chicken. Come here little chicken. Come here little chicken. Come here. advertisando's feeding us again. We got spaghetti. Lamb's Sketi. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!